¿Qué haces? Hola, ¿eh? Cariño Peruquía de nuestra estrella Hola, broqui, cariño Peruquía de la pequeña Hola, bonita Hola, pequeñita preciosa Hola, pequeñita preciosa Hola, chiquitina Hola, mi amor Bonita Bonita Perciosa Ay, ay, ay Bajo la calle Hola, mi amor Vamos a ver cómo te jugamos, ¿vale? Chiquitina 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 Gracias.